Hola chiquillas lindas, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy día es un día de saluditos y voy a saludar primero a mis cinco lindas amigas preciosas, pero en realidad todas ustedes son mi amiga chiquilla y a ustedes les decía de todos los saludos, de todos los comentarios, de todos los deditos like que ponen, me encanta que puedan contribuir en los comentarios para saber qué les gustó, qué no les gustó, qué opinan del producto, qué no opinan del producto, pero esa es una pantalla como digo yo siempre para darles un poquito de mi cariño y lo que yo siento por ustedes. Primeramente voy a saludar a mi amiga Silvia Terraza porque hemos compenetrado un poquito en nuestra amistad, así como las otras chicas con las que les voy a nombrar, porque nos comunicamos por Instagram, por WhatsApp, como las otras niñas también vienen algunas de ellas, niñas le digo a yo a ustedes porque somos todas mujeres maduras y tal la cosa, pero somos niñas en el fondo de nuestro corazón. Con Silvia tengo un lindo cariño porque la Silvia, no por lo que hizo, sino por lo que entrega a ella, porque uno ve la esencia de las personas con las que estás hablando, te estás comunicando. Silvia que le digo yo, Silvia Terraza, hicimos el colaborativo de los labiales, cuál es el labial que más te gusta, no me acuerdo si es el nombre porque de repente a mí se me olvidan un poco todas las cosas, pero el de los labiales. Me ganaste, Silvia, con las cosas de los labiales, vos tenés cualquier suscriptor tu, pero no importa, si la cuestión es pasarlo bien. Después dijo la pica, vos no, 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 para nada, me encanta esa cuestión de que hayan comentario y posteo, y eso era lo que los posteo, así, listo, ya, así soy yo. Así que, mi Silvia amada, muchas gracias y gracias por compartir también mi video que reparé sobre el de los labiales, lo compartiste y no esperaba eso de ti, de verdad, amiga, te debo una. Luego está Evin Villarta, Evin Villarta, muchas gracias, eres una mujer súper linda, hizo un video a la Evin con su hija, ayer, cuando ayer lo vi, donde me mandó un saludo que yo no esperaba, yo no, yo no sabía, porque como meto en la noche en el celular, alcanzo a ver algunos videos y le pongo like, los veo enteros, le pongo like, pero el de la Evin no lo había visto, entonces no sabía, me tuvo que avisar, Marcela, le di más, te deje un saludo y yo dije, uuuh, no los vi, claro, me meto, veo en el celular, los veo enteros, le pongo like, pero el de ella no lo había visto, porque yo en la noche puedo entrar bien al PC, pero me tomo un medicamento y me quedo de, acá no dormía y a veces no alcanzo a postear, así que Evin, pucha, muchas gracias, de verdad, yo me emocioné mucho, no pensé que había personas así como tú, como Silvia y las niñas que voy a seguir nombrando, niñas de uso, para mí somos niñas todas, en nuestro corazón, nuestro cuerpo a lo mejor cambia, pero nuestro corazón no, nuestro corazón no cambia, seguimos siendo las mismas niñas o las mismas lolas de antes, así que Evin, todo mi amor, de verdad, muchas gracias, muchas gracias, ahora les voy a nombrar a otra amiga, que es Maquillate con Paola, con la Paola también, así como la Evin, como la Silvia, estamos conectadas por Instagram y por WhatsApp, las invito a chiquillas que visitan por Instagram y por WhatsApp, no es pura cosa que quiera tener seguidores, sino para tener más amistad con ustedes, bueno, los seguidores sí que son ricos, obviamente, y los comentarios igual, pero, Paola, yo vi su primer video y me gustó, porque era muy sencilla, muy cálida, y ella ha ido subiendo más videos y yo lo encuentro fantástico, yo llevo recién tres meses acá en la red y he tenido mucho cariño, mucha recepción de muchas niñas y por eso también quiero que la sigan a ella, porque es una fantástica, fantástica mamita, ella trabaja con pequeños, así que, o sea, más fantástica todavía, o sea, no sé, tiene mucho amor por los niños, hay muchas cosas lindas que ustedes van a conocer de Paola, si es que la siguen, y hay un saludo especial, que es para una pequeña, que se llama Anita Burga, Anita Burga es una pequeña que hace unos trabajitos con elástiquitos que yo nunca había visto, esto es elástiquito chiquitito, negrito, que no se coloca en el cabello, eso, sigan las niñas, ¿saben por qué? aunque nosotros somos mujeres adultas, tiene una personalidad, bueno, así lo voy a decir, Anita, no te sientes mal, tiene una personalidad esta niña, Anita, tienes una personalidad que a mí me mata, si yo no he tenido esa personalidad, a tu edad nadie me hace bullying, porque me hicieron mucho bullying, pero tu mamá te apoya, te apoya porque besos para tu madre, que te da un 100%, yo creo, en el apoyo de lo que tú estás haciendo, y tú tienes una personalidad que si sigues así, vas a llegar muy lejos, tu canal es fantástico, me ganaste, tenés cualquier seguidor, y él, no, yo le digo por lesionar a Anita, porque te lo mereces, porque lo que tú haces y entregas es fantástico, y el último saludito de hoy día es para mi querida, 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 y ella dice que es mi fan número uno, nunca había tenido fans, es mi amiga Francesca Duran, Francesca, yo estoy súper contenta con tu persona, al igual que mi otra amiga, pero por eso lo voy a decir aquí, porque la Francesca, ella dice que es mi fan, a pesar de que ella no tiene un canal, 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 y ella tiene un canal para seguir, y me sigue a mí, y me dice que es mi fan, o sea, fans es como una, para mi fan lo tiene la gente famosa, la gente que está en Hollywood, que son cantantes, no sé, pero yo soy una mamá que subo videos como guay, yo me arreglo mis pelos, ustedes saben, yo soy una mamá que sube videos con mucho cariño, con mucho amor, que me apasiona esto, de verdad, me gusta, porque todos los días me levanto, y digo ya, video para chiquillas, video para chiquillas, video para chiquillas, o sea, ya salió el de los tomates, ya, yo feliz, hoy ya le subo este, sin falta, aunque quede pegadito el de los tomates, pero siempre está ahí, siempre está dispuesta a comentar, son tres de ustedes, son del extranjero, y dos son de acá, de Chile, pero me he dado cuenta que la red de YouTube es internacional, entonces me voy a esmerar mis lindas hermosas por entregarles, no solamente a ustedes, a las que nombré, sino que a todas las otras chicas, lo mejor de mi persona, todo mi cariño, y voy a seguir dando saludos a medida que voy a seguir dando mi cuaderno, porque si no se me colapsa un poquito la cabeza, pero mil saludos y agradecidas, y le agradezco a mi Dios Señor, por haberlas encontrado a ustedes, y a todas ustedes también, amigas mías, las dejo, de verdad, con todos mis sentimientos de amor, y gracias, nos estamos viendo en un próximo video, bye bye!